El Liceo Robles, que ya está con nosotros. Adelante y bienvenido a Estropecaos. Haciendo prometidas dudas, señora, ya dejen lo que está haciendo. El Liceo Robles, aquí, en Contreras. ¡Alejante! 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 ¡Díjale! ¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo estás? ¡Míralo! ¡Bienvenido a Estropecaos! Nacido en Monterrey, irradicable, Valle de Texas. Así es, aquí soy... Ah, perdóname, aquí está tu maravilla. Aquí nací en Monterrey y aquí en Macalde. ¿Cuánto tiempo tienes allá en Macalde? Porque estudiaste... Bueno, naciste en Monterrey y aquí empezaste a formar porque también estudiaste aquí en Monterrey, después de la actuación y producción y conducción de televisión y todo ese rollo. Bueno, tengo 10 años en el campo allá. Sí, vivo aquí en Monterrey. Fue en la escuela de inclusión, conducción, y canto. Y nos invitamos. Oye, ¿siempre te ha gustado todo este mundo? Ya o bien, me parece una nueva propuesta. Cuéntanos de esto. Bueno, tengo 4 años de la música. Y sacamos un disco, sacamos un disco, baladas, un disco. Y después, no, lo que traigo en la sangre es la música norteña por mi padre. Y sacamos un disco ya norteño, tenemos que hacerle la música norteña. ¿Cómo se llama? Ni volviendo a nacer. Ni volviendo a nacer, papá. ¿Quién es el compositor de esta rola? Juan. Diego Sandoval, la canción está ya en todas las las cosas. Gracias. 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 A manos llenas. Cuando quita, quita. Claro, papá, para que nos des de tu talento. Oye, cuéntame cómo grabaste el video, a quién se le ocurrió de qué se trata, a qué se le ocurrió de temas. ¿Cómo te preparaste para ya ahorita la promoción? Sí, bueno, la cuestión del video fue muy raro porque tratamos de sacarla desde hace casi un año. Pero, como bien saben, los amigos y amigos y los chicos saben que esto es un mundo difícil. con una cosa y otra, con el video, con el cabal, con la situación, etc. Entonces, hasta que dije, a ver, traigan unas cámaras y ahí una casi de movimiento. ¿A ver, ya? Movimiento, verdad? Ahí hicimos el video, fue una idea de que se le ocurrió y que se le ocurrió y entonces sacamos el video y ahorita tenemos un mes hasta aquí. Estamos escuchando de fondo la rola, ahí el capítulo para escuchar la voz. Estamos con el banca aquí para escuchar la rola. Y ya vamos casi en nuestros aquí. A ver, ¿dónde me meto? ¿Para qué diste? Para ver tus fotos y toda la red. ¿Para dónde te vas? ¿Dónde te vamos a presentar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? Ok. ¿Dónde te podemos seguir? Ok. Entonces vamos para allá y luego ya tenemos gente de todo el país. ¿Y por si usted está bien abogado? De los primeros lugares. ¿De los primeros lugares? Ay, oye qué, casado soltero, divorciado por mi hijo. Bueno, esperado, ¿no? Ay, ¿cómo estáis muchachas? Bueno, es que allá en su vida hay un comprobador, por eso se cuente que ya tenemos muchos años. ¿Y de qué te pasaba el reality? Desde mi vida, de la casa, de la incómodo. ¿Cómo duerme? Ah, porque... ¿Cómo duerme? Antiguos que queremos saber, al que no vimos el reality, cómo puede ser el teatro. Pero ya hace eso ya no hace más de un año. ¿Estabas seguido o no? ¿En box? ¿En box es lo que vende? ¿De los pegaditos o, digamos? No, si son muy buena, o sea, no tengo... Ay, no, hombre. No, no, sí, este... Pegaditos. Sin camisa o con camisa? No, sin camisa. Ay, qué sexy. Yo durmo, yo durmo con camisa manga larga, boxer wangos y calcetines largos. Oye, no, veo que lindo este. Pero bien cómodo. ¿Y solo? Y si ocupo, pues me los quito, ¿verdad? Pero luego me los puedo poner. Bueno, a ver acá, mi querido Liceo. Este... Qué padre y qué, qué fortuna. ¿Y qué es lo que más le dices? ¿Para contar cómo ha metido? Sí, pues, eh... Más que nada, digo, yo me tiene la música. 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 Y yo, por favor, me lo he estado. Y eso se podría, bueno, de... Cuando llegamos a llegar a la música. Ya. ¿Y la que me ha metido? Cuando llegabas, cuando llegabas, cuando llegabas, cuando llegabas. Era... ¿Puedas decir en un día o en esta noche? ¿Todo esto será tuyo? Buen día. ¿Cuánto tienes? Este... Pues ahorita estamos aquí, y no estamos en la calle, porque lo que se está en la calle. Mira, lo guapo ya lo tiene. Oye... Lo está bien guapetón. Y está complicado, este... A lo mejor lanzarte el estrellato a la sombra de tu papá, y de tu hermano también, y toda la gente que también se dedica a este rollo. ¿Cómo te ha beneficiado o perjudicado? La competencia. La competencia. Bueno, pues, yo lo veo como competencia. O sea... Para que diga. Cada quien tiene su talento. A mí me escriben mucho, que es que no tanto como tu papá, o no haces... Es que no son de... O no son de... No son de... No sé si. Uno trata de hacer lo que le sale, lo que escribe, lo que... Oye, es hacer un video, eh. No. Un video más sensual. Digo, porque también me ha visto. No. 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 Es. No, yo creo que la gente, que eso está... O sea, al público quiere destacar a nosotros. Este... Eso es algo que no está en efecto. Definitely de, 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 de educación... O de del Kreage. Sí, pues, quito bien. Y, pues, que eso sí de ahí ¡Ah! La ciudad de México. La ciudad de México. La ciudad de México.